Buenos días ya todavía a todas y todos y muchísimas gracias por la invitación. Yo también pido disculpas, no tenía la presentación preparada, pero bueno, es un tema que nosotros hemos venido trabajando y debatiendo desde hace mucho tiempo, así que tomé algunas notas para esta mesa, que se llama Estrategias Políticas y resalto lo de políticas para el derecho a la salud. Y resalto lo de políticas porque bueno, desde ayer se ha venido conversando que esto es un asunto de políticas y de economía política. Entonces, digamos, en esta tarea de problematizar sobre este tema, yo quiero comenzar y voy a partir de allí con la pregunta generadora que hizo Mario Hernández ayer en su presentación. Porque para nosotros poder avanzar en diseños de estrategias de política, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, la voy a la anoté, ¿qué nos ha impedido en la región particularmente, cuáles han sido los escollos que nos han impedido avanzar hacia un sistema universal, único, público de salud? Porque habría que revisar qué hemos hecho, qué hemos hecho, qué hemos hecho mal, qué no hemos hecho, para avanzar hacia ese sistema y garantizar la salud como derecho. En primer lugar, reconocemos que la salud es un derecho y lo reconocemos desde hace ya varios años. Este es un debate que hemos venido dando desde hace años, particularmente en el caso de Venezuela, y voy a hacer referencia a varios aspectos con Venezuela. En Venezuela, ya desde los 90, cuando se estaba aprobando la ley 100 en Colombia y que pretendían privatizar la salud en Venezuela, ya estábamos en este debate sobre lo público, lo privado, incluso con planteamientos en contra de esa ley 100 en Colombia y en contra de lo que efectivamente fue la privatización en Venezuela. En Venezuela se privatizó el sistema en el año 98. Lo que ocurrió fue, al mismo estilo de la ley 100, lo que ocurrió fue que en el 99, cuando llega la revolución bolivariana por constitución, se revirtió la privatización, o sea, no tuvieron tiempo de instaurar ese sistema privado, pero se aprobó por ley. Entonces, ese es un debate que hemos venido dando donde se reconoce el derecho a la salud ya desde la década de los 90, por lo menos en nuestro país y en la región, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Bueno, también es lo de esa década de los 90, en el caso de México, etcétera, esa ola privatizadora que se enmarcó además en un proceso neoliberal, en la instauración del neoliberalismo en nuestra región y en el mundo particularmente, pero después de esa década pérdida de los 80 y particularmente en la década de los 90. Entonces, primero reconocemos que es un derecho, incluso lo reconocemos por constitución. En el caso de Venezuela, no solamente se revierte automáticamente la privatización, sino que en Venezuela se establece claramente que la salud es un derecho humano fundamental. Esa es la constitución del año 99, pero además va más allá y se establece que para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará un sistema único, público, de salud con los principios de universalidad, gratuidad, integralidad. Eso está por constitución. Es decir, que allí se reconoce la salud como derecho y además la vía, el mecanismo, a través de un sistema único, público, gratuito, etcétera, de salud. Entonces, la gran pregunta es si ya está por constitución, hemos dado el debate, ¿por qué incluso, y lo decía Mario Hernández ayer, ¿por qué incluso en gobiernos progresistas nos ha costado tanto avanzar hacia un sistema con esas características? Y no solo en gobiernos progresistas, sino en nuestro caso revolucionario, ¿no? O sea, ¿por qué ha costado tanto? Entonces, yo creo que responder esa pregunta es clave para plantearnos entonces esas estrategias que no hemos estado haciendo o que hemos estado haciendo mal. Entonces, eso por una parte, ¿no? Y allí yo me permito añadir entonces otra pregunta, que la dejo también para el debate. Y es, ¿qué ha estado haciendo el complejo médico industrial, el capital transnacional estructurado en ese complejo médico industrial, que nos mencionó también Mario ayer, para así avanzar? A pesar de los gobiernos progresistas, a pesar de las revoluciones, a pesar del reconocimiento de la salud como derecho. O sea, ellos han estado haciendo algo ya y tienen sus estrategias políticas. Y de alguna forma, a pesar de la resistencia de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos progresistas, han avanzado. Entonces, revisar qué han hecho, particularmente pienso que es clave también para nosotros revisar entonces, qué tenemos que hacer, pero sobre todo, y ahí sí voy a tomar algo que dijo Mario Rovere esta mañana, la palabrita complicidad, ¿no? Yo lo llamaba connivencia. Pero la complicidad, porque ellos han avanzado, pero no han avanzado solo. O sea, yo creo que hay que entender que esto es una puja, por eso lo de la economía política. Esto es una puja, esto es una lucha, ¿no? Una lucha de ese gran capital que quiere ocupar el espacio, y que ha ocupado el espacio de salud, y bueno, y los pueblos, y la voluntad de los gobiernos progresistas. Entonces, ver qué han hecho, hasta dónde desde estos gobiernos se ha permitido que ellos avancen con cierta complicidad y connivencia como parte de ese sistema, bueno, para empezar a buscar esas estrategias políticas y avanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo particularmente identifiqué cuatro aspectos, seguramente hay más de lo que ellos han venido haciendo y cómo lo han venido haciendo. Cuando digo ellos, complejo médico industrial, grandes capitales transnacionales, ¿no? Identifiqué cuatro, yo los voy a compartir, y también refiriéndome a la experiencia de Venezuela. Cuando en Venezuela en la década de los 90, repito, la instauración, el neoliberalismo tiene 50 años en la región, sobre todo a partir de los 90, en el marco de ese neoliberalismo, ¿cuál fue la estrategia de esos grandes capitales para llegar a la privatización formal? Una de ellas fue el desfinanciamiento del sistema público de salud, lo que nosotros ya teníamos como público, que era una visión de Estado de bienestar, que venía de los 60, los 70, unas más o menos bismarckianas, pero era un sistema público. Pero ellos, ¿cómo lo fueron desmontando? Bueno, en el discurso del neoliberalismo, del Estado mínimo, de quitar financiamiento, porque entre otras cosas no había financiamiento, ¿por qué? Porque la receta neoliberal dice, no le cobres impuestos a los capitales, se reducen los ingresos del Estado y, por supuesto, entonces a salud también se le reduce su pedazo de cuota en el sistema. O sea, había un discurso, pero también de hecho había un desfinanciamiento. Y eso acompañado de un discurso. ¿Cuál era el discurso? Lo público es malo, es ineficiente, lo público no sirve, lo mejor es lo privado. Y así fueron penetrando el sistema público en ese momento de salud, que estaba fragmentado, segmentado, pero que de alguna forma era más público que privado. Entonces esa parte del desfinanciamiento fue una estrategia principal. Lo digo para que entonces revisemos qué hacer en contra o no qué seguir permitiendo en el tema del financiamiento. O sea, fortalecer lo público, cuando hablamos de fortalecer lo público, pasa por el financiamiento público. Es decir, no nos podemos permitir ir desfinanciando el sistema público porque ese es un espacio en servicios de salud, en territorios que va a ocupar el sector privado como lo ha venido haciendo. Entonces esa es, digamos, como ha sido una de sus principales estrategias acompañada de ese discurso. La segunda, la segunda tiene que ver con la apropiación de los propios recursos públicos. Es decir, ya hay un desfinanciamiento, pero además se vinieron apropiando de recursos que son públicos. Es decir, no crearon su sistema con recursos privados. Los recursos públicos se fueron apropiando. ¿Cómo se fueron apropiando? Bueno, empezaron, por lo menos en el caso de Venezuela, en ese discurso de que mejor es lo privado. Ah, bueno, la gente tiene que sacar de su bolsillo y ese gasto de bolsillo ante una contingencia, porque para ellos la salud es contingencia-enfermedad, porque por supuesto allí no pasa el tema de la promoción, ¿verdad? Pero ante esa contingencia, ¿cómo vamos a dejar que la gente pague? Además, en una región, la más desigual, donde no necesariamente las mayorías tienen esa capacidad de pago. Entonces entran con el discurso de la intermediación financiera. La intermediación financiera, con qué recursos, y por eso también lo clave lo que decía Mario ayer, Mario Hernández, es quién administra los recursos, cuál es el recurso y quién los administra. La intermediación financiera que inicia con la contratación de pólizas, de hospitalización, cirugía y maternidad, de funcionarios públicos. Entonces el propio Estado, que se supone tiene que financiar un sistema público de salud, agarra una parte importante de esos recursos para contratarle a las aseguradoras privadas, asociadas por supuesto al sector financiero, parte de ese complejo médico industrial, las pólizas de sus propios trabajadores, incluyendo el Ministerio de Salud. Entonces, digamos, para que tengan un dato, esto es un dato relativamente viejo, y por eso les decía, incluso en revolución ha ocurrido. Para el año 2006, en Venezuela, el 18% del presupuesto de salud de la administración central, ni siquiera descentralizada, iba para pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad. Y ese 18%, para que tengan una referencia, era más del presupuesto del propio Seguro Social, del Instituto de los Seguros Sociales, es decir, no es un monto despreciable. Entonces, se apropiaron por la vía del discurso de la intermediación financiera, de garantizar la situación ante la contingencia, a través de las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad. Entonces, claro, van debilitando el sector público, el sistema público, y se va fortaleciendo ese sistema privado, que la lógica del capital les permite acumular más, concentrar más, y tener más poder. Por eso el tema político y economía política, ¿no? Entonces, bueno, ese es un segundo aspecto que hemos identificado, de cómo ellos han venido trabajando, y cualquier estrategia política para avanzar nosotros, pienso, tiene que pasar por y revirtiendo alguno de estos aspectos, ¿no? Luego, otra forma de apropiación de los recursos públicos ha sido por el tema de la adquisición de insumos. Los medicamentos, los insumos, la tecnología, los equipos médicos, son principalmente del sector privado. Entonces, son recursos públicos que terminan yendo por esa vía, por la compra de medicamentos, insumos, etcétera, al sector privado. Pero además con una característica particular, y esta anécdota sí se las voy a contar en la pasantía en el viceministerio del Ministerio de Salud. Los ministerios están estructurados, por lo menos en el caso de Venezuela, está creado su estructura para favorecer a esos capitales. Entonces, uno observaba, por ejemplo, que de repente en el viceministerio de Salud Colectiva hay 20 programas de salud, más el área de salud ambiental, la epidemiología, pero aparte está el viceministerio de redes de ambulatorios y está el viceministerio de redes de hospitales. Resulta que siendo viceministerios de un mismo ministerio, compraban los mismos medicamentos para las mismas personas. Entonces, se compraba hasta dos y tres veces lo mismo. Por supuesto, eso beneficia a los grandes capitales, al complejo médico-industrial. Entonces, esa falta de controles, esa falta, no es casual. O sea, está organizado para eso. O sea, lo han venido organizando para eso. Y ese es uno de los aspectos, aunque se parezca muy técnico, muy detallado, pero es un aspecto que hay que considerar. Bueno, porque son recursos, y son recursos escasos. La otra forma de apropiación, yo solamente compartiendo algunos aspectos de apropiación de recursos públicos son con las letras pequeñas de los contratos de hospitalización, cirugía y maternidad. Bueno, nosotros le cubrimos hasta aquí, o estas enfermedades no se las cubrimos. ¿Y dónde llega el paciente al final? Cuando se le acabó la cobertura, al sistema público. Entonces, el sistema público es el que termina haciendo el trabajo que se supone que ellos, como privados, iban a hacer. O sea, las personas con enfermedades terminales o en terapia, etcétera, las terminan enviando al público. El tercer aspecto, esto formaba parte de la apropiación de los recursos. Y un tercer aspecto es que es hacernos cada vez más dependientes. Y hablo del complejo médico-industrial. El tema medicamentos, insumos, tecnologías es clave, ¿no? Pero de paso, y aquí vuelvo con el tema de la connivencia, la complicidad, el monopolio de la industria farmacéutica es un monopolio legal. Es un monopolio creado por los propios estados. En el momento en que llevaron la salud a la Organización Mundial del Comercio y aprobaron los derechos de propiedad intelectual, lo que están aprobando es la exclusividad de la industria farmacéutica para investigar, desarrollar, producir y suministrar medicamentos, insumos, etcétera. O sea, ha sido creado por los propios estados. Entonces, primero el hecho de llevar la salud a la Organización Mundial del Comercio. Y luego, y a pesar de que hay una excepción, que es la de Doha, que se supone en emergencias públicas, sanitarias, se levanta el derecho, pero nosotros vimos en pandemia que mayor emergencia pública, ¿verdad? Porque fue pandemia y, sin embargo, las 10 empresas farmacéuticas de la vacuna no cedieron su tecnología para el tema de la producción de la vacuna. Entonces, ese aspecto de la dependencia de insumos, medicamentos en general, es un aspecto importante de apropiación porque, por ejemplo, en el COVID, quien financió en un 80% la investigación y el desarrollo de las vacunas fueron los gobiernos. Los gobiernos financiaron la investigación, no fue el sector privado que colocó. Les dieron a las empresas, pero mientras les estaban dando, el mismo ya le habían hecho la compra adelantada de las vacunas. Es decir, financiaron y vacunaron. Y ya un último punto es el tema del que se habló, el tema de los recursos humanos, del personal en salud. Particularmente en Venezuela, los médicos, enfermeras, el personal de salud, se forman en universidades públicas, pero casi no hay universidades privadas para la formación de médicos, no, quizás otro personal de salud. Pero terminan, y tiene que ver con el mismo neoliberalismo, con las políticas de reducir los salarios en la administración pública, terminan en el sector privado. Entonces, esos son esos cuatro puntos. Yo pienso que revisar estrategias políticas pasa por ver qué han hecho ellos, qué hemos hecho nosotros para incluso, de alguna forma, permitir que ellos entren, qué deberíamos empezar a hacer para que eso no ocurra, y otras políticas para avanzar en la construcción de ese sistema único, universal, público, para garantizar el derecho a la salud. Muchísimas gracias. Gracias.